¡Buenas noches, País! Esto es Noticampi. Yo soy Wilson Zampalongao y es lunes. ¡Vamos! Arrancamos la semana con todo y con un invitado que me gusta, que venga. José María Moscardi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy muy contento porque voy a dar un recital en obras. ¿En obras? ¿Estás cantando? No, yo no canté nunca en mi vida, pero soy doble de cuerpo de Juan Carlos Baglietta. Es verdad, que pareció a Baglietto, ¿no? De regreso, Mirta. ¡Ran, ran, ran! Y a mi izquierda, la señora Catalina Drupi. Hola, Wilson. ¿Cómo le va a Catalina hace rato que no la teníamos acá? Qué lindo horario. Siempre a esta hora yo estoy en familia comiendo en casa. Bueno, tendrá que esperar para comer, ¿eh? Catalina, ¿en qué anda? Andar a la parrilla de cada vuelta. ¿Sí? Decirle para Catalina. Las empanadas que me gustan y desde siempre el plato principal. Y postre. Ah, perdón, perdón, perdón. Último momento. Me están diciendo que hay novedades en el Vaticano con el Papa. Adelante el móvil. Luis Ventura. Ya vino. Eugenia Tobal. Ya vino. Hernán Caire. Ya vino. Los Teletubi. Ya vino. Los cuatro. Los cuatro. Perfecto. Carlos Saúl. ¡Ay, ya vino! Papá, papá. Sí. La que quiere venir es la abuela de Feli Val. No, yo exorcismo no hago. Pero qué lindo putea, ¿eh? Me encanta el papá. Qué pena que nos viene acá a la Argentina. ¿Y esto? La entrada. Ah. ¿Qué hace? ¿De qué son? ¿De carne, jabón y queso? Navideñas. Ah, empanadas navideñas. ¡Guau! Sí, navideñas. ¿Pero y por qué son navideñas? Por el relleno. Claro, pero para ser navideñas, ¿qué tienen un relleno de qué? De turrón. Riquísimo. Me encanta lo agridulce. Bueno, mientras Catalina degusta su empanada, tengo una sorpresa para mi amigo, el director de Casa Valentina. Tengo en el móvil al gran Rolly Serrano. Hola, Rolly. ¿Cómo estás, Wilson? Bien. Un gusto de verte, bueno, de verte, de algo. Gusto. El gusto es mío, Rolly. Contanos de Casa Valentina. ¿Qué? Algo, algo de la obra. Ah, sí, bueno, sí. Bueno, Casa Valentina, contentísimo, con un grupo maravilloso de actores, un exitazo en la calle Corriente. ¿Vos sabés que, Rolly, yo no sé si vos sabías, José María, como director, pero nos llegó la información que te está llevando muy mal con alguien del elenco? Bueno, sí, sí. Yo no lo quiero decir, pero en realidad... Decilo, sí. Dale, dale. Apurate, dale, dale, que se hace tarde. ¿Qué pasa? Apurate, vamos, que te hago la función. Bueno, escúchame la... Sí, por allá. Eh, Rolly, ¿quién es el que está ahí? Dale, Rolly, dale, apurate, dale. Yo te tiro la bomba, ¿eh? Dale, Rolly, Rolly, que abre la función, dale. Pero justo ahora empieza la boca. Eh, Rolly, decilo, ¿eh? Sinceramente, yo te lo voy a decir. A quien yo quiero matar en mi elenco es a... Vamos, 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 vamos. Eh, Rolly, Rolly, no sé, no sé, nos quedamos sin saber con quién se peleó Rolly Serrano. ¿Y ahora qué? Ah, está el director de la obra. ¿Con quién está peleado Rolly Serrano? Bueno, de eso no sabrá, pero de esto sí porque nos acaban de llegar nuevos audios con llamados que lo comprometen bastante a usted. Es un llamado donde usted habla de un hijo muy famoso con una madre muy famosa. Lo escuchamos. Cristian Castro con ese pelo verde que le queda como el oso. Verde parece que lo sacó de la co... de la lora. Bueno, ni en tanga es lindo. Lo hemos visto en tanga y calienta menos que la nata en Portaliga. ¿Esa es tu voz? No, no, esa no es mi voz, ¿eh? Bueno, pero Cristian Castro lo conoce. Yo no tengo ni idea quién es Cristian Castro. Eh, bueno, perfecto. Compruébeme que no es usted. Por favor, pasó por otra la cinta. Soy la cinta al revés y todo lo que dije es verdad. Esto es un boycott, es un complot. No queda duda, José María, está clarísimo esto, ¿eh? No soy yo. ¡Guau! Eh, Moscardi, usted dice que esa no es su voz. Entonces, la voz de que... ¿Usted quién es? Yo soy Juan Carlos Baglieto, en realidad. Ah, Baglieto. Sí, sí, nos dijo antes. De regreso, Mirta. Y dame la letra porque nunca escuché un disco de Juan Carlos Baglieto. ¡Es postre! Llame la letra Vitale, que es corrobore, que yo soy... Maquito, ¿eh? El vuelta. La información del clima para mañana martes en todo el país. Adelante, Enrique. La, 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 la. Para enamorarse bien hay que venir al sur. Chau, porque en Avellaneda hay unos cabaretes de p*** madre. Enrique, el pronóstico. Ah, sí, sí. Hacia el fin de semana va a haber precipitaciones. O sea, se va a precipitar la gorda del quinto B por la escalera. Va a tener ensartada el c*** sobre la regalera del portero. ¡Eh! ¡Ay, bebé! Otra que te cuento lo que va a pasar, está entrando una mesa, una masa de aire caliente. Pero de aire muy caliente. Pero ni le pregunté, che, masa de aire caliente, ¿cómo está? Porque te va a mandar a p*** que lo parió. Está re caliente. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, no me gusta. ¿Catalina va a trabajar hoy o no va a trabajar? ¿Cómo es? Ah, sí. ¿Tiene algo para contar? Sí. Ya se saben los precios para las carpas de Mar del Plata de esta temporada de verano. Las carpas van a costar 42 mil pesos por familia por carpa. Oye, señora, es mucho más barato alquilarse la carpa del circo, Tiani, que la de la bristol. Eh, Moscardi, ¿algo más antes de despedirnos? No soy Moscardi, llámela a Silvina Garren, que es corrobore, yo soy Baglieto. Silvina Garren, le mandamos un beso grande a Silvina, Juan Carlos Baglieto y a José María. Ay, que estoy colorado como huevo de ciclista, no, yo me voy. Nos vemos mañana, esto. Y el café. Es lo que hay. Chao. Me lo voy a buscar yo. ¡Sí! 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 ¡Sí!